Hola mis amigos de YouTube Les quería enseñar Cómo estoy Mejorando el El oso Para grabar Para que se vea Mira y pueden ya observar lo que es La vida de los personajes Cómo baja al usar Al usar técnicas Lo que es el maná y eso Esta es la partida Que había hecho Anterior Les voy a dar Una breve demostración De Lo que es el personaje Equipadito Nadie pueden verlo Refasero Miren que Falta para que lleguemos a eso Pero No pasa nada Por donde se salía Ok ok Por acá Y pues para no Para que no sea un video tan cortito Vamos a Les voy a mostrar cómo Una peleita Una peleita Aquí acabo de salir de una pelea Pero Vamos a Mostrarles una peleita Contra el gusanote Ah mira Pueden ver En lo que es el marcador De vida Perfecto Lo dejé de tal manera que Si pasa algo en la pantalla De abajo Pueden todavía Observar Que está pasando De vez en cuando Aparece algo Interesante 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 Acabar Desar Deja Es Este es Desar 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 O Te preguntarán ¿Por qué estoy Utando? ¿Por qué estoy El buffo que tiene habilidades de apoyo Y pues de vez en cuando curo a los Curo a los aliados Así que está bien Aquí está la curación Ahí está de que ganamos un tesorito Le voy a enseñar la curación Ya cura un montón Y bueno Ya con eso sería todo Ya este va a ser el formato que vamos a usar Lo que sería el capítulo 3 en adelante Así que estén atentos Nos vemos y chao chao Por cierto vamos a continuar Lo que serían las otras series Las series anteriores Las de juegos de Playstation 2 No se preocupen Le vamos a seguir No más que últimamente Pues ¿Cómo se dice? No he tenido ganas de jugar los tres juegos Así que no pasa nada Es que el Kinoon Heart Está muy enredoso Porque como nunca lo he jugado Y no tengo idea A dónde tengo que ir Pues Resulta que Habrían varios capítulos En los cuales Prácticamente no haríamos nada Porque No tengo idea A dónde ir Así que Bueno Con eso nos despedimos Y después Le voy a dar un intento Nos vemos Chao chao Chau 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 Chau